¡Fantastic Show presenta! Sin embargo, los sentimientos que lo unen hacia su pareja no son suficientemente para que el cantante no terminara presionando su confianza, tal como lo ha hecho con su ex pareja Selena Gomez. En días pasados, la cantante Selena Gomez se pronunció su obstanteca relación con el cantante de Yomi, Justin Bieber, de quien reveló, recibió violencia psicológica, de la que tuvo que tomar terapia para superar esa etapa oscura de su vida. Por su parte, el cantante canadiense, quien incluyó también reveló detalles íntimos de su relación con la ex estrella Disney, de la entrevista con Apple Music. Por eso, ahora en la actualidad, el cantante recuerda los errores que cometió en el pasado, y tras tomarse el tiempo necesario para construir una relación sólida con su actual esposa, Haley Baldwin. Cuando en 2018, decidió nacer una segunda oportunidad a su romance que tuvieron en la adolescencia. Asimismo, Haley Baldwin también sufrió consecuencias de sus errores y en un principio hubo muchos altibajos debido a su incapacidad de dedicar a otras personas mientras estaban juntos y empezaban a reconocerse mejor poco a poco. El cantante señala que trató de ser honesto con Haley desde un principio, ya que no quería seguir cometiendo esos errores nunca más. A Haley le dije que antes de salir de gira, en 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo demasiado, y que tenía que solucionar algunas cosas, y por lo tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa, y acabara haciendo justo lo contrario, ya había hecho eso mismo en el pasado, y fui honesto con ella. Le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque no hiciera hacerlo, porque aún no estaba en ese punto. Reveló en la entrevista Justin Bieber, entre los dos sentía mucho respeto, señaló el artista también recientemente. Incluso en aquellos momentos en que al final, Justin y Haley, se terminaron haciendo demasiado daño el uno al otro. La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió demasiado, y dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor, yo le había hecho daño a ella, y ella a mí. Y al final dejamos hablar, antes de que yo saliera a la carretera, estaba muy enfadado. Así mismo, aunque no reveló el nombre de su expareja, la cantante Selena Gomez, con quien sostuvo una revelación aparentemente bastante estable, entre comillas, entre 2010 y 2018. Misma de la cual reveló, que no se comportó de la mejor manera, y que, en esa etapa, no pensaba en nadie más que en mí mismo. Antes de todo eso, en mi ocasión anterior, desaparecía y hacía locuras, y me comportaba como un salvaje. No pensaba en nadie más que en mí, dando a entender que, fue infiel incluso con todas sus parejas en el pasado. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la confesión que está siendo Justin Bieber, ahora con Loudoun Music? Déjame saber tu opinión, en la caja de comentarios. Yo, soy Carto, y nos vemos, hasta el siguiente video. Adiós.